Buenas, buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de PulliScoreChip capítulo número 4 de episodio 2 del juego. Bueno, estamos en la casa que conseguimos en el capítulo anterior, como pueden ver. Estamos fuera del colegio, así que tengo que volver, tengo clases, como pueden ver en el mapa. Y para hacer un resumen, mientras salimos de la casa, vamos al colegio, capítulo anterior, capítulo número 3, fuck, este es el capítulo 5, el capítulo número 3. Puta madre, es que bueno, ahora me quiere pegar. Ya, en el capítulo número 4, ya que este es el 5, teníamos una misión, donde había que salir de la ciudad y ir a pelear un ring de boxeo. Bueno, al ganar las rondas completas, ¿qué hay aquí? Al recoger, no se puede no dar, al recoger, ah, o sea, ahhh, recoger, no me crees, al matar, o ganar todos los rounds contra 3 tipos, que eran del colegio, que no te daban plata, pero te entregaban esta hermosa casa. No voy a ver, hay una montaña rusa, yo no lo hice. Bueno, y eso, es decir, así ganamos en esta casa. Ahora es hora de... Llegar luego al colegio, porque tenemos cosas que seguir haciendo. Así que, vamos a tomar el auto. Parada, luego funciona, acercándose por ti, es parada, una presión a R y te lleva al colegio al tiro, o sea, así. Claro que no sé qué hacer ahora aquí, porque ya se me salió lo de la clase. Ah, bueno, claro, si no... Entradas en cine... Puta madre ya, afuera de la ciudad, también, con la creatividad. Aquí tengo que pasar a eso. ¿Matemalias, guapo? ¿No fue como las guas que lo trajeron? No, 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 no. vamos a ver si puedo ver las clases de fotografía vamos a ver si voy a hacer la última vez aquí me llegaron la gripe no puedo entrar si tampoco puedo entrar con el barco tengo como tres transistentes para que sonar la campana será un termino de las clases o será comienzo vamos a alguna clase no voy a ninguna puta clase vamos a poner el agua así vamos a tener que mejorarla esta mucho ya está en la grasa la clase de inglés uno ah, hola clase el currículum requiere que hagas estas asignaciones ¿por qué haces aquí en la clase? así tendrás más tiempo libre un poco de tiempo todo el movimiento, navegar, seleccionar letras, bla 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 exámen los 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lazo con eso Meo Meo con ti Mola 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 otra una buena ah ya caí que llevo la chucha aguante a su mano venga James, aplícate a ti un poco más y yo ya tenía un levo no me lo hago no me lo pones si querían me lo pones como me lo pones la taguilla de aquí ah bueno no me lo pones la taguilla de aquí no me lo pones no me lo pones la taguilla de aquí hay un levo mucho de mano ahora alcanza ah mira la gamba, hay que ver que va a salir no ya ya salió el levo a mi lado no me lo pones o ahhh está ahhh o o o o o o son un monstruo pibes son un monstruo listo 10 dólares el coche es un monstruo pero todavía están en su coche bueno, en la taquilla de Gloria no se va por dinero era un poco avarigioso no se va a dar una caja la caja es de coche no se va a dar una caja es un monstruo no se va a dar una caja que sigue aquí ¡Aquí, güey! Un tal vez a mi hijo. Un beso que ya... Bueno, tengo vida extra ahora. Sí, bicho, sí, bicho, sí. Usan mi dig now, bicho. Oh. Oh. Esta huella se abrió sola, casi. Vale. Ya no, no, no. Vamos a hablar de aquí. Están bajando los calles, bicho. Espera, vamos a estar de eso, ahí en adelante. Que la madre, tengo que irlo, bicho. Un traspin, si, bicho. Vamos a salir de allí, bicho. Corre, bicho, bicho, bicho. La buena viene perseguiendo, bicho. nadie te gusta combinar ah ese es el gigante ah, entonces, yo escuché hablar ¡Esto es Agai! ¡Esto es Russell! ¡Ah! ¡Misí! ¡Ay! 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 un huevo, una ayudita a dos diarios, fracciones de menores, un huevo, una ayudita a dos y a donde mierda está la entrada al cine, bueno si está en recién aquí vamos a perder vamos a cerrar yo creo que ya fuere tío, encontramos a todos los cangrejos haciamolos a ver si me hago platitas, platitas igual lo hacen hay muchas manos con los cangrejos, ahí se van saltando por eso se van saltando por ese lado, hay que tener el guillete aquí el fútbol lanzó a los cangrejos aquí me voy a sobrar el fútbol, que es el fútbol que pasa lo bueno es que no se cansa el fútbol va a ser uno ya ven y ah ah Su communico Su communico Tego Dinge De nuevo Su communico Su communico Gumi Su communico Tengo un mano ¡Suscríbete al canal! 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 no salió vayamos a chuntarla de la vana vamos chico, vaya a tener que chuntarla 3 veces tan rápido muerto el calzado no, no estoy bueno, no voy fuera nada más porque estoy cansado una madre chico, tengo que dormir en mi casa no, me estoy hueleando ¿En serio? Te desmayo en el estallar, te despertarás en el mismo sitio Jajaja Con chismar, weón ¿Esos no son símbolos de peso? Estoy con calcetines, weón Una weón de origen ¿Por qué ahora se ve que me viene con calcetines? Me va a ser que hasta acá Tengo que ver que son las cosas Ni he sido red live Ni he sido introrreparto de prensa ¡Oh! ¿Puedo trabajar? Bueno No voy a ver, no No voy a ver, no No voy a ver 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 me corto periódicos en 7 cosas, me recogen los periódicos me falta uno, no me sale marcado ahí está ah, carros peleados chiquito, 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 chiquito conseguí recargarse oh, soy oh, soy ¡SUSCRÍBETE! Ah, aquí estamos de nuevo. Por favor, salga tus libros de escritura. Hay que dibujar a esta perra. ¿Esta era Juana la próxima? ¿Esta era con el mouse? ¡Shit! ¡Suscríbete! 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 ¡De nuevo! ¡Ah, me estoy voyando! ¡Alberto! ¡Fue una chave! ¡Me encanta,dah! de nuevo al show 4 Aplausos 4 7 Uy, chico, ahora que estoy, hijo de... Ah, buena 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 buena. Uy, esto es la bonita wey que me había un buen por la chucha. Tienes un viejo guapo Esa una chica tendrá 50% más de salida A ver, ven para cámara Ay, el barrio Mira que fácil una perra No me gustaban la otra guapo ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres aprender? ¿Quieres aprender? ¿Es un honor, por favor? Yo estaba pensando en ti Esto es tan hermoso Vamos a ver, vamos a ver 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 No 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 ¿Se puede ver? Me voy a olvidar, un saludo. ¡Se puede ver, un saludo! ¿Por qué me chica? Se le pedí por los niños. No tengo nada más. La perra, también vamos a ir a la clase, ya nos vemos. Bitch. Ando en calceline, el pobo, ese mentero, choro, oye. Quiero que te reconozco, ¡rrr! Para, también, a ver. Chico, chico. Por supuesto, yo quedo. Por supuesto, quiero estar en un住lo, Jimmy. ¿Has hecho alguna cosa? ¡Oh, Jimmy! ¡No sé! ¡No me enrede! Ahí estoy buscando... ¡Ay,levelmente! ¡Bien! ¡Bien! La patineta es lo mejor, me ha pasado la vida Si se me queda la bici, está la patineta Ah, las clases de lucha ¿Qué para qué? ¿Notación? ¿Notación? ¿Hay matación aquí? ¿Nos veáis estos? No he visto ¿Qué es esto? ¿Está bien aquí volviendo? ¿Vale a ver cómo se puede hacer esta mierda? ¡Lanzar! ¡Saltar! ¡Lanzar! ¡Una la guarda esta mierda! ¡Lanzar! 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 ¡No lo manejo yo! ¡Lanzar! Está con la caja atrapada? ¡Lanzar! ¡No lo manejo yo! ¡Se razon! ¡Lanzar! 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 W Oh jajajajajajajajajajajajajajaja A que guarda vamos para acabar Vamos a apagar, vamos lo que leo Vamos a buscarlo, vamos lo que leo ¡Vamos! ¡Hasta de la vida! ¡Buena weón! ¡Multa la weón! ¡No son los chusones! ¡Me estoy muy contento! ¡Trábala! ¡Molos! Oh! ¡Bueno, bueno! Tienes la oportunidad contra dos, nerds. Solo va a haber uno de nosotros, Big Hornet. Buenas noches, tu madre. ¡Vamos, güey! ¡Listo! Qué oscuro. Mejor es la precisión de bloqueada. Ya tenemos la precisión con tus almas. ¡Buena! ¡Bueno! Si no te quiero pegar, o no te quiero matar. Voy a pelear con Chetumar. Aquí en Bung-Wam. ¡Cuatro cumbiaos! ¡Toma, chetumare! ¡Toma! ¡Toma, chetumare! ¡Toma! ¡Toma, chetumare! ¡Toma! ¡Te humillo, chetumare! ¡A que vea, güey! ¡I'm the best bitch! ¡I'm the best bitch! ¡I'm the best bitch! De chuches, lo que digo, güey. No hay nadie vigilando, güey. ¡Uda, de chuches, su madre, güey! A ver... No hay nadie vigilando, no hay nadie. Me voy a robar esta güeya. Fíjate en esta güeya. A ver qué güey hay. Más cara de hombre lo... de chuches. Me voy a entrar en la mina a robarme la güeya también. Yo soy entero, lloro, güey. veneno naan las hijos. Por Europa aquí, 2500 life night. Es mató. Los hermanos.... Mas, hasta ahí los dos... Bienvenidos... ¿Sel! Sila soy analesión, ya sea lo primero. Benvenido de chuches, los caraczas aquí pero la cadena. Seguien sus dichos fue Аme y al otrohak pero el seafood mu puede ser. Ya parece realmente eres Secretary, me gusta, sociedad lo que lesieran. esta botas de daquero botas de daquero como hay esta bueno se puede abrir que paso ah si me puedo poner aqui oh esperate eh no hay ninguna mina po wey ya hay una pelotita ahi de forma ya que viene la otra o m*** de ingesta ah bueno 10 Clásico, gotas góticas, qué chucho Odio de gimnasia Gotas de vaquero Siiii ¿Qué tienes acá? Bueno, ya lo vengo Ya, acepto Un nuevo horror está bueno Aprovechemos que no hay guardia, guay Miro de texto, aquí con chifo mare que lo miro de texto, guay Van a jugarlo de nuevo Lo voto igual el mono, culo Cada vez que te ma huevo Pantalón cargo negro No sé que se refiere a levantar un cargo La cara de bandido Iiii Pállate la cara de bandido Un pixel No sé siquiera En marcha chifero, pánreje el prase Pancasas 3 Estos mayroes farVEL capas que bueno i i i i i i i Si, si. Tómate, tómate Espérate, espérate Júlala, güey Debería tener una mina de esa, güey Habrá otra buracón Vamos a llenar, vamos a llenar Vamos a llenar ¿Vale? Vamos a llenar Buenas tardes. no no hay que tener el puch p*** 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 que quería hablar con la vaina p*** 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 ¡Aaah, Lucho! ¡Muere! ¡Corre, corre, Lucho! ¡Muere, corre, corre! Me quería tener una corona de esas. Ya, bueno, este ha sido el capítulo de hoy. ¿Qué me dice? Peace for Victor. Ah, bueno, sé que ayudamos. Bueno, espero que les haya gustado el capítulo. Conocimos, tenemos que tener, podemos tener trabajo. En este próximo capítulo, vamos a ir a llenar la casa de la mujer. Así que se puede entrar y que puede ser caleta de huellas por eso. Y eso. También, le pusimos cangrejitos. Volvimos al parque de direcciones, pero no quedamos dormidos. Así que bueno, eso. Hasta la próxima. Espero que hayan disfrutado del capítulo Express. Unes con el chip. Y nos tenemos viendo en el sexto capítulo. En este momento. Nos vemos. Ya. Levantado. Le background are great.